El libro de Tito Tito 1.9, eso es lo que vamos a ver hoy. Tito 1.9, lo vamos a leer nuevamente todo el pasaje. Dice que esta carta escrita por Pablo, se le escribe, ustedes saben, a este pastor, Tito, dice, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé, el que fue irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado el vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, bueno, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Y te pedimos ahora, en este momento que vamos a exponerla, explicarla, Señor, tu guía para ser lo más claros posibles, fieles a lo que tú quieres comunicar a través de este texto. Y te pedimos para que el corazón de cada una de las personas aquí presentes pueda entender, comprender, le sirva para edificar su vida, Señor. En el santo nombre de tu nombre, dijo Jesús, te lo pedimos y le damos. Amén. Hasta aquí estuvimos viendo y examinando varias áreas de los requisitos de un pastor, del versículo 6 al versículo 8 que hemos estudiado. Hemos visto cualidades que tiene que tener un pastor y, en definitiva, son cualidades, podemos decir, comunes a toda la Iglesia. Todo persona, todo cristiano, todo hijo de Dios debe buscar este estándar, las cualidades de ser irreprensible en el ámbito de su hogar. Todo debe buscar tener todas estas cualidades positivas que marca el versículo 7, o mejor dicho, cualidades que no debe tener, perdón, y positivas sí, cualidades que sí debe tener, que especifica el versículo 8. Y ahora Pablo habla de cualidades que debe tener un pastor que son más propias y específicas de los líderes, que son el manejo y la fidelidad que debe tener un líder espiritual con la palabra de Dios. Hoy escuchábamos a esta carta del apóstol Pablo que le escribió a Timoteo cuando hablaba, prediques la palabra, porque habrá tiempo que no se soportará la sana doctrina, no la van a resistir la sana doctrina, porque habrá tanto, tanto, va a llegar un momento que va a haber tanto comezón de oír, tantas personas que quieren escuchar otra cosa y se van a juntar para escuchar otra cosa, que va a haber maestros dispuestos a enseñar otras cosas. Y por eso es tan importante hoy esta cualidad y este requisito que debemos pensar en un pastor, el pastor y la palabra, el pastor o anciano con la fidelidad de la palabra. A todos nos importa, a todos debemos poner especial énfasis en este requisito, porque los líderes se deberán autoexaminar, pero todos en algún momento participamos en el momento de selección de los líderes y debemos poner especial énfasis en un púlpito débil que da alimento, como dicen algunos, chatarra, ¿no?, a la congregación, que en definitiva no da alimento sólido, que no alimenta, es propicio de estos falsos maestros y lobos rapaces. Es el principio de una desviación de una iglesia, por eso este requisito es sumamente importante en los líderes. Parece normal, parece odio, pero no es tan claro para algunos. La obediencia de este mandato es central en toda filosofía bíblica y verdadera del ministerio. La tarea del predicador es proclamar fielmente la palabra de Dios y ponerle sentido, como dice Enemías 8.8. Cualquier otro contenido es extraño y perjudicial para la iglesia de Dios. Fíjense que en Hechos 6, cuando vemos que se eligen diáconos, es porque los apóstoles dicen, no es justo que nosotros dejemos de predicar, de enseñar de este ministerio de la palabra para hacer otras cosas. Y se eligen diáconos para ese tipo de servicios, para servir en las mesas, y ellos pueden enseñar y seguir con este importante ministerio. Y cada vez que vemos en la Biblia, vemos el especial énfasis que se le hace a la fidelidad en la exposición de la palabra. El anciano, entonces, debe ser maestro en la palabra de Dios. Debe procurar predicar fielmente, en forma completa, sistemática, profunda, la palabra de Dios. Y creemos que la predicación expositiva es la única forma de la predicación seria y correcta, la palabra de Dios. Spurgeon denunció, Hay apatía en todas partes, a nadie le preocupa saber si lo que se predica es verdad o mentira. Un sermón es un sermón sin importar el tema, pero eso sí, entre más corto, mejor. Esto es un, si no le ponemos énfasis, es un campo fácil para los falsos maestros, los contumaces, los habladores de vanidades, los mentirosos infiltrados aquí, en la iglesia de Tito. Y era el problema que estaba sucediendo allí. Hasta la iglesia de Éfeso, una iglesia caracterizada por su madurez espiritual. Pablo, cuando se retira, dice en Hechos, que reunió a los ancianos, ¿para qué? Para que ponga especial énfasis en la enseñanza, porque cuando él se iba, iban a entrar los rapaces. Estaba denunciando. Es un requisito fundamental para un líder en la iglesia. Es la base, no su carisma, no sus habilidades personales. No lo que entretenido que puede llegar a ser una predicación, sino la profundidad, el momento de la explicación de la palabra de Dios. Y eso, lo que uno debemos, y todos debemos poner énfasis, en la persona que sube a un púlpito. ¿Qué tan comprometido, qué tan fiel es con la doctrina de los apóstoles? ¿Qué tan fiel con la palabra de Dios? ¿Qué tanto? Si no estamos comprometidos, más vale hagamos otro servicio. Dice en el versículo 9, retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada. Ahora, creemos que lo que Pablo nos está diciendo acá, que el pastor debe ser fiel con la palabra de Dios, o a la palabra de Dios, en guardar su palabra. Deber ser fiel. Por el retenedor, viene de una palabra griega que significa aferrarse, adherirse a algo o a alguien. El pastor debe aferrarse con fuerza a la palabra de Dios. Esa es la idea. Nunca debe desviarse de ella, ni en su vivencia, ni en su enseñanza. Como dice Pablo a los filipenses, que debemos ser asidos de la palabra de Dios. Aquí Pablo se refiere a todo cristiano en general. Por eso esto de ser retenedor en un punto es para todos los creyentes. Pero en el caso de los pastores, además de ser asidos, retenedor, tiene implicancias especiales. Porque administra la palabra de Dios, predica, enseña la palabra de Dios. No debe hacerla sin ninguna añadidura, sin quitarle nada, sin adulterarla. Como aclaración podemos decir que la predicación y la enseñanza es bastante similar en su contenido, varía en su propósito o en su presentación. Porque la predicación busca, tiene que ver más con una exhortación, busca una respuesta del oyente, busca una decisión del oyente, y la enseñanza tiene que ver con explicar, con enseñar. Una busca mover la voluntad y la otra más bien... llenar la mente con enseñanza del alumno, pero en definitiva, están muy relacionadas entre sí. En la predicación hay enseñanza, sin duda. Y en la enseñanza hay, de alguna manera, una respuesta del oyente, y mueve voluntades, claro que sí. Y hay exhortación, aunque no se busque, aunque no sea el objetivo primario, pero son muy similares. De modo que el past líder debe ser ambas cosas. Retenedor de la palabra fiel. Aferrarse a la palabra. Dice 2 Timoteo 1.13 Retén la norma de las palabras sanas que de mí oíste, le dice Pablo de Timoteo. Solo que en la epístola de Tito, al decir retenerlo, Pablo emplea otra palabra diferente en verdad. Es una palabra que encontramos con frecuencia en la Escritura, o perdón, que no encontramos en frecuencia con la Escritura, pero Jesucristo la emplea en Mateo 6.24. ¿Se acuerdan? Cuando dice nadie puede servir a dos señores, va a servir a uno o a otro, en definitiva. Aborrecerá a uno o amará al otro, estimará a uno o despreciará a otro. Esa palabra de estimar es la misma que hoy usa acá, retenedor de la palabra fiel. El verbo traducido entonces es el mismo. El creyente debe apegarse a su Señor, como dice Jesús. El creyente debe apegarse a la palabra de Dios, como dice aquí en Tito. Debe ser fiel, debe aferrarse, retenerla. ¿A qué entonces debe aferrarse? Bueno, lo dijimos, a la palabra de Dios. Que es la traducción, cuando habla de la palabra es la traducción de Logos. Logos significa la expresión de un pensamiento, concepto, verdad. Y cuando hablamos de palabras se está refiriendo a la voluntad revelada de Dios o la verdad revelada de Dios en las Escrituras, obvio, no en otro lugar. Jesús en diferentes oportunidades se refirió a este término, Logos o palabra traducida. En Juan 15, 25, se refirió a estos términos. Esto es para que si cumpliese la palabra que está escrita en la ley, sin causa me aborrecen. Ahí habla la palabra, el término. Pablo se refirió a esta promesa, a esta palabra, usando esta palabra Logos, cuando dice, como la palabra de la promesa que Dios le dio a Abraham, Romanos 9, 9. Logos se emplea como sinónimo de Escritura. Cuando hablamos de la Escritura y palabra es similar. Jesús la usó en forma indistinta. Jesús le respondió, No está escrito en vuestra ley, yo dije, Dioses soy. Y si llamo dioses a aquellos que vino la palabra de Dios y la Escritura no puede ser quebrantada. Vemos ahí como la palabra y la Escritura son usados en forma indistinta. Podemos decir la Escritura o la palabra. Palabra, entonces, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú, blasfema, porque dije, hijo de Dios soy. Bueno, en muchas oportunidades vemos que se usa este término, Logos. Logos. Traducido es palabra de Dios. En Apocalipsis dice que ha dado testimonio de la palabra de Dios, dice Juan, capítulo 1. Y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Veniendo de toda la ley y los que oyen la palabra de esta profecía y guardan las cosas que están en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Timoteo, segunda, capítulo 3, versículo 16, dice, Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, reducir, corregir y construir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y por esta razón le ordena inmediatamente que, bueno, ahí, palabra, toda la palabra inspirada por Dios. El punto es, a lo que uno quiere llegar, que la palabra de Dios se refiere claramente a la revelación escrita, a la palabra, a nuestras Biblias. Esto es la palabra de Dios. A esto se refiere claramente, Tito, Pablo, no tenía la necesidad de aclararle a qué se refería cuando hablaba de palabra, pero se entendía que era aquí escrita por lo que dicen las Escrituras. Por tanto, cualquier candidato, cualquier candidato que no manifieste su profundo amor y fidelidad a la palabra de Dios, que no la conozca en profundidad, no medite en ella, no dedique el tiempo necesario para estudiarla, no es apto para el pastoreo. Si no lo hace, nos deja a nosotros como desamparados frente a cualquier viento de doctrina. Cualquier persona que no aplique fielmente en su propia vida las enseñanzas de la palabra de Dios, no procure que sean su regla y norma de vida, creemos que no es apto para el pastoreo. Cualquier persona que se haya mostrado voluble en su enseñanza, fácilmente persuadido por diferentes vientos de doctrina, poco tenaz en sus convicciones en torno al Evangelio, e inestable en su compromiso con la palabra, no es apto para el pastoreo. Cualquier persona que, ante presiones ideológicas, sociales o familiares, comprometa su profesión, diluya el mensaje o introduzca enseñanzas foráneas desconocidas por la palabra, creemos que no es apta para el pastoreo. Como dijimos, el pastor debe amarla, respetarla, obedecerla, estudiarla, escudriñarla. No podemos permitir la inconstancia en el pastoreo, de haber un celo profundo por la palabra de Dios. Y como dijimos, el liderazgo entonces, como vemos aquí, lo vemos en Timoteo y lo vemos, bueno, en la Biblia, el liderazgo no se puede basar en las capacidades naturales de un pastor, que se las tiene mejor, pero no es la base. No se basa en la educación de un pastor. No se basa en su sentido común, en su sabiduría humana, sino se basa en la sumisión a la palabra de Dios. Debe persistir en la oración y en el ministerio de la palabra. Hechos 6.4 Esto es así, porque a través de la palabra de Dios es el único forma, el único medio que Dios nos dio para que conozamos el carácter de Dios, sus atributos, sus propósitos, su voluntad. Es por medio de la palabra de Dios que conocemos la doctrina de la salvación, la justificación, la santificación. Es por medio de la palabra de Dios que conocemos el enemigo y sus peligros, los poderes de la oscuridad, conocemos el pecado. Es por medio de la palabra de Dios que conocemos a la iglesia, su ministerio. Por todo esto y por mucho más, es fundamental tener líderes que sean fieles a la palabra de Dios, dispuestos a enseñarnos cada domingo. El hecho de que hoy hay muchas iglesias que no estén bien fundamentadas es por el hecho de que se ha dejado de predicar y enseñar correctamente la palabra de Dios. se ha caído lamentablemente, tristemente, en predicaciones superficiales que no dan alimentos sólidos a la congregación. Cuanto más corto, como decía Spurgeon, hacía ya años en Inglaterra, que vio ya el problema, si viviría hoy es mucho peor. Pero cuanto más corto, más simple, más sencillo, es mejor. Pablo dice, es por esto que he sido constituido predicador, apóstol y maestro, en 2 Timoteo 1.11. Y le encargó a Timoteo que retenga la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe, en el amor que es según Jesucristo. Le dice, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que more en vosotros. Más adelante, le dice que lo que de mí oíste ante muchos testigos, esto le encarga a los hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Timoteo no sólo debía retener la palabra de Dios, no sólo debía enseñarla, sino que también debía procurar que hombres fieles también enseñen la palabra de Dios. Debe hacerla, y un líder espiritual debe enseñar, predicar la palabra tal como ha sido enseñada. Se refiere aquí al contenido de lo que se enseña, es decir, la doctrina que es verdad dada por la revelación divina. Los creyentes en la iglesia primitiva, cuando se formó la iglesia, ¿qué hacía aún nos podemos preguntar las iglesias, las primeras iglesias, para tomarlas como modelo y referencia y para seguir su ejemplo? Nos podemos preguntar hoy, ¿estaremos equivocados? ¿tan equivocados? ¿será que tienen razón esos que andan ahí haciendo, no sé, bueno, mejor referirse, pero que hablan en, no sé, lengua, los gritos, o estamos tan equivocados? ¿tienen razón esos que predicaban, que predican 15, 20 minutos, 25, hacen sermoncitos? ¿estamos tan equivocados y uno podemos decir, bueno, vamos a ver lo que hacían las primeras iglesias, a ver si estamos tan equivocados? Y en Hechos 2, 42, nos dice qué es lo que hacían los primeros cristianos y dicen que hacían cuatro cosas y una de ellas es que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. No estamos tan equivocados, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, no en las revelaciones de estos apóstoles que están dando vuelta ahora y dicen son apóstoles, no en las visiones que tienen alguno ahí, qué sé yo, no sé. No se basa en los testimonios de los hermanos, que pueden ser muy buenos, a veces muy alentador, pero no es la base a doctrina de los apóstoles, perseveraban en la comunión, en la oración, la comunión, en el partimiento del pan, en la oración, pero fundamentalmente y primero en la doctrina de los apóstoles. Y los apóstoles dicen, no es justo, luego dice en Hechos 6, cuando ya la iglesia empezaba a crecer y las necesidades empezaban a crecer, bueno, eligieron diáconos para ese servicio, pero ellos querían seguir y le daban importancia a la doctrina a enseñar, porque saben que la congregación mal enseñada es un flanco, un fácil, un objetivo fácil para nuestro adversario el diablo, que viene con cualquier cosita y nos debía para cualquier lado. Ahora, ¿por qué el pastor debe ser fiel? ¿Por qué es tan importante? Bueno, lo dice ahí, versículo 9, ¿para qué puede exhortar con sana enseñanza y pueda convencer a los que contradicen? Pueda exhortar y enseñar primero, como vemos, y pueda convencer y corregir. Nadie puede exhortar y enseñar ni convencer ni corregir ni nada si no es fiel, si no está instruido en la palabra de Dios, si no está empapado de la palabra de Dios, si no está firme en las doctrinas fundamentales del cristianismo. Nadie lo puede hacer. debido entonces a que el pastor tiene un profundo conocimiento personal de la palabra de Dios y su lealtad exclusiva a ella, el pastor llega a adquirir las cualidades para el ministerio bajo la dirección y el poder del Espíritu Santo para ejercer este don de enseñar y predicar la palabra de Dios para que pueda exhortar y el pastor debe exhortar con sana enseñanza, con sana doctrina, debe fortalecer, edificar al pueblo de Dios con doctrina, con enseñanza y así lo creemos. Para caleo es el término griego usado que se traduce como exhortar. Para es al lado, caleo llamar, ungir entonces, premiar, animar, llamar, alentar, rogar a alguien que siga un curso de conducta siempre con anticipación, mirando el futuro. En contraste en consolar que tiene que ver más con pruebas ya pasadas. Entonces el significado literal esto de exhortar es estar al lado de ustedes para que sigan el camino, para darle fuerza, para ayudarlo para el crecimiento espiritual. Entonces, primero debe ser fiel a la palabra para animar a la congregación, para exhortar, para enseñar, para que sigan en el camino del Señor. fortaleciendo, parificándolos. Este término es usado por Jesús o un término muy similar en el aposento alto. Cuando dice yo les voy a dar un nuevo consolador, esta palabra consolador significa paracletos o abogado quien permanecía especialmente al lado de los doces. esta es la idea cuando dice al lado de los doces y les prometió que les enseñaría todas las cosas este consolador les recordaría todas las cosas les recordaría todo lo que le había dicho Juan 14 16 y este consolador y este acompañamiento tan especial del Espíritu Santo del consolador que estuvo al lado de los apóstoles y se cumplió fielmente cuando se redactó las escrituras en la redacción de las escrituras. todo pastor tiene también esta capacidad de exhortar de permanecer al lado de ustedes para que sigan en la sana doctrina animarlos que sigan en la sana doctrina fortalecerlos edificarlos igual que un maestro está al lado del alumno para ayudarle a resolver los problemas y enseñarlo que resuelva o el abogado que se pone al lado del cliente para defenderlo en un tribunal o el amigo que se pone al lado de su compañero para darle palabras de consuelo consejo dirección así de esa misma manera el pastor está al lado del creyente que con la Biblia en la mano que con la Biblia en la mano lo ayuda para que resuelva sus problemas para que corrija sus caminos torcidos a veces que puede tener para animarlos a tomar decisiones sabias y lo debe hacer bueno con la sana enseñanza esta fusión función es tan importante que Pablo luego vuelve en Tito 2.15 a reiterar esta dualidad de las funciones que tiene y el uso que debe hacer un pastor dice 2.15 dice esto habla exhorta y reprende con toda autoridad nadie te menosprecie la palabra sana viene de una palabra griega que deriva nuestra palabra higiene y tiene entonces el significado básico de aquello que es saludable y benéfico con referencia a aquello que protege y preserva la vida en su predicación y enseñanza entonces el pastor debe iluminar a la congregación en la enseñanza que protege y preserva su salud espiritual requiere gran esfuerzo del pastor no es una tarea fácil por eso Santiago advierte no hagas maestro muchos de vosotros no es una tarea fácil no es para calcular ningún cristiano razonable y sensato estaría dispuesto a asumir este desafío que ejerce el pastor y maestro si no tiene un llamado auténtico de nuestro señor ellos deben dar cuentas dicen hebreos 13 y 17 deben estar sujetos todos a un pastor porque ellos en definitiva van a dar cuentas la sana doctrina es un concepto rápidamente subrayado en las epístolas pastorales cuando habla de sana se denota que Pablo le concedió especial énfasis especial importancia a esto de sana doctrina como si hay una doctrina no sana obviamente que 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 lo está denunciando no dice primero Timoteo 1.9 habla de la sana doctrina cualquier otra cosa que es contraria a la sana doctrina dice Pablo en Timoteo ahí mismo en primera Timoteo en capítulo 6 yo lo decía capítulo 1 si alguno enseña otra doctrina diferente y no se conforma con las sanas palabras sanas palabras dice ahí y no la de nuestro señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la pedidad están envenecidos y nada sabe segunda de Timoteo vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina hoy lo leíamos sino teniendo convención de oír acumulan para sí maestros conforme sus propios deseos y apartarán apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a mitos sana se nota que a Pablo le preocupaba a los apóstoles le preocupaba a Dios en definitiva porque Pablo escribía siendo guiado por el Espíritu Santo le preocupaba esto de tener cuidado que hay una doctrina que no es sana que parece que usa términos que incluso usan la Biblia pero la deforman la adulteran no es la sana doctrina un hombre de Dios un pastor nunca se atrevería a predicar fiel algo que salga de su propia mente se estaría saliendo de las sanas doctrinas es por eso como dijimos que la predicación es positiva es la única creemos que es la forma clara sistemática y completa donde expresa las verdades bíblicas Esdras preparó su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñarla con enseñarla sus estatutos y sus decretos Esdras 7.10 debemos ser como Apolos poderoso en las escrituras dice Hechos 18.24 poderosos en la escritura debemos predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo dice Colosenses 1.25 es la comisión divina de un pastor debe exhortar enseñar predicar pero lo debe hacer si es fiel a la palabra de Dios si no es fiel que va a predicar cualquier cosa Estas verdades son intolerables para un pecador por eso no es una tarea fácil decíamos hoy son intolerables esto es de esperarse además es normal que un pecador se siente incómodo porque el pecador busca mensajes halagadores entretenidos inofensivos populares si predicamos la palabra de Dios es no para las multitudes que están entre nosotros seguramente no van a hacer muchos lo que quieran escuchar los muchos van a tener un comisón de oír otro mensaje un psiquiatra y escritor John White escribió sobre este problema psiquiatra del hombre dice hasta hace unos 15 años la psicología era vista por la mayoría de los cristianos como algo hostil al evangelio no obstante cualquiera que profesa ser cristiano puede llegar a bautizar la psicología secular para presentarla como algo compatible con la verdad de las escrituras y la mayoría de los cristianos quedan felices tragando veneno teológico en forma de conocimiento psicológico durante los últimos 15 años la ha dado la tendencia donde la iglesia tiene cada vez más confianza en consejeros pastorales capacitados en instituciones seculares esto me da la impresión de una creabilidad en o indiferencia hacia la predicación expositiva dentro de las iglesias evangélicas porque tenemos que acudir a ciencias humanas se pregunta ¿por qué? porque durante años hemos fracasado en la exposición expositiva de las escrituras porque a partir de nuestra exposición débil y nuestras charlas temáticas superficiales hemos producido una generación de ovejas cristianas que no tiene pastor y ahora nos estamos condenando a mayor profundidad que nunca antes porque hemos recurrido a sabiduría del mundo lo que yo hago como psiquiatra y lo que mis colegas psicólogos hacen en su investigación o su consejería tiene un valor infinitimamente menor para los cristianos atribulados por Dios en su palabra no obstante los pastores al igual que las ovejas que lo guían están siendo a un nuevo flautista de Amelain que les está conduciendo a las cavernas tenebrosas del hedonismo humanista algunos de nosotros que estamos involucrados dice a profundidad en las ciencias humanas nos sentimos como voces que claman el desierto impío del humanismo mientras que las iglesias se vuelven a la psicología humana como un sustantivo que el evangelio de la gracia para el evangelio de la gracia de Dios gracias a Dios nosotros no estamos en esta sintonía pero la mayoría de las iglesias recurren a ciencias humanas para resolver cuestiones espirituales y resultados son desastrosos montones de personas indefensas espiritualmente indefensas porque no necesitan sabiduría humana es lo que está planteando un psiquiatra y lo que en definitiva vemos observamos que es así sucede así Stott sobre el mismo problema escribió la predicación es positiva es una disciplina bastante rigurosa dice quizás por eso sea la razón por la que haya caído en tal desuso solo es comprendida por aquellos que están preparados a seguir el ejemplo de los apóstoles y decir no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir en las mesas nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra citando Hechos 6 versículo 2 4 la predicación sistemática de la palabra es imposible sin el estudio sistemático de ella no es suficiente repasar por encima algunos versículos en la lectura bíblica diaria ni estudiar un pasaje solo cuando debemos estudiar sobre él no dice Stott debemos empaparnos en las escrituras debemos estudiarlo no solo como un microscópico para captar los detalles lingüísticos de unos cuantos versículos sino también tomar nuestro telescopio y recorrer la amplia vastedad de la palabra de Dios asimilando un tema grandioso de sabiduría divina en la redención de la humanidad es bienaventurada escribió Spursion ingerir el alma misma de la Biblia hasta poner fin hasta por fin llega a hablar el lenguaje de las escrituras y el espíritu queda saturado con el sabor de la palabra del Señor de tal manera que el componente principal de la sangre llega a ser piblina y la esencia misma de la Biblia fluye con naturalidad desde el interior de quien predica que sabias palabras y vale citarlos estos hombres ¿no? muchas veces la sana doctrina no es cómoda pero esto es el gran desafío de los ancianos pastores obispos del día de hoy ser fieles a la palabra de Dios y enseñarnos exhortarnos a todos nosotros debemos buscar hombres iglesias debemos buscar iglesias donde se predique por forma profunda completa la palabra de Dios debe ser fiel el pastor para enseñar para exhortar y debe ser fiel para corregir también dice la segunda parte del versículo 9 y convencer y convencer este es el segundo propósito y convencer a los que contradicen no dice verdad quienes son los que contradicen pero está claro que pueden ser cristianos o no cristianos dar dentro de la iglesia o estar fuera de la iglesia parece ser por el contexto que aquí estaban infiltrados en la iglesia porque leemos decirlo en el versículo siguiente porque hay muchos contumaces habladores de vanidad y engañadores mayormente de circuncisión bueno aquí identifica quienes son de alguna manera los que estaban enseñando algo incorrecto el apóstol Pablo al decirlo de la circuncisión son los judaizantes pero a ver abarca a todos que contradice de una u otra manera la palabra de Dios debe refutar a los que contradicen un líder espiritual siempre sobre la palabra usando la Biblia y las escrituras sin adulterarla antileo es la palabra que usa convencer tiene el significado literal de refutar hablar en contra de los predicadores y maestros de la palabra de Dios deben polemizar contra la doctrina no sana que esconde una verdad bíblica deben reprenderlo deben refutarlo a los que contradicen y esto es por lo que lo dejó Pablo en Creta a Tito porque poco tiempo que se fue Pablo de allí aparecieron estos los que describe hoy lo leí recién lo leía en el versículo 10 y a eso era preciso taparle la boca estaban causando problemas confusión dentro de la iglesia eran peligrosos y muchos más cuando están dentro de la congregación y fíjense estos de la circuncisión manifiestan conocer a Dios dicen conocer a Dios pero con sus hechos lo niegan dice el versículo 16 profesan conocer a Dios pero con sus hechos lo niegan sí lo dicen ¿cuántos conocemos? de estos que dicen conocer a Dios pero cuando indagamos a ver ni siquiera en verdad no creen no es el mismo Dios hoy citaba la iglesia de Éfeso conocida por su madurez pero no fue inmune a los falsos maestros en verdad ninguna iglesia en aquel momento fue inmune se alertó ya está en acción el ministerio iniquidad advertieron nuestros apóstoles las escrituras como no va a estar hoy siguió en toda la historia y ahí están hoy en acción el ministerio de la iniquidad y a esos es preciso tener líderes conocedores de la palabra de Dios que los pueda enfrentar que los pueda refutar que los pueda contradecir porque van a estar aquí encubiertamente fíjense si tenemos líderes que dan sermoncitos y nosotros que alimento sólido vamos a tener viene un falso maestro nos lleva para cualquier lado ¿verdad? no sabemos contradecirle nada pero miren hagamos analicemos no nosotros mismos yo cuando me convertí si no habría venido a esta iglesia donde me alimentaron ¿a quién podía contradecir? me quedaría con cuatro o cinco versículos y nada más y ahí quedaba y cuántas personas y falsos maestros ¿qué piensan? ¿que no conocen la escritura? nos citaría un versículo y nos dejaría pataleando ahí y no sabríamos qué decirle y sucede en los novatos sucede pero necesitamos todos no sólo los líderes empaparnos de la palabra de Dios porque estamos viviendo un momento donde hay muchas personas y falsos maestros y personas que alimentan y enseñan con falsa doctrina y nosotros no sabemos qué decir nada estos enemigos existen en forma diversa todos contradicen de una u otra forma la verdad bíblica y existe una advertencia final en las escrituras que no le debemos quitar nada a lo revelado no le debemos añadir nada ni debemos adulterarnos en Apocalipsis 22 versículo 18 19 todo lo conocemos mucho cuidado con el uso de las escrituras pero todos sabemos que se cita algunos versículos para decir lo que se quiere como se quiere y se agrega tradiciones que ni siquiera están en las escrituras el predicador entonces debe denunciar la falsa doctrina y en especial si procede del campo evangélico por supuesto que cuando denunciamos un error cuando confrontamos el error no siempre se va a obtener una reacción positiva lo ideal sería esa estamos aquí para salvar almas Dios salva almas perdón nosotros no Dios salva nosotros debemos humanamente dejarnos usar por Dios para llevar su palabra y expandirla y si en el momento de confrontar alguien se convierte en men pero la verdad es que cuando confrontamos la reacción muchas veces no va a ser la esperada no es para cobarde es para valientes por eso un hombre de Dios debe ser humilde pero de carácter Pablo dice este testimonio es verdadero pero por eso repréndelo severamente en 1 Timoteo a los que continúan en pecado dice 1 Timoteo 5.20 repréndalos en presencia de todos hay que ser firme en esto y una falsa enseñanza claro es pecado sin duda el anciano debe procurar persuadir y convencer a los que contradicen y desde ya hacerlo con mansedumbre y amabilidad 2 Timoteo 2.24 25 mansedumbre y amabilidad pero hacerlo porque aún ahí el énfasis es ahí en Timoteo la necesidad de la reprensión al contradecir debe entonces el pastor el líder ser fiel a la palabra de Dios debe buscar obedecerla aplicarla en sus vidas estudiarla amarla como habíamos dicho para alimentar a su a su a su a su a su a su para alimentar a su congregación para edificar a su congregación y también debe ser fiel a la palabra de Dios para contradecir para reprender a los que enseñan en sana doctrina a los que intentan destruir y siempre el diablo está detrás de esto intentan destruir a la iglesia porque sabe no su salvación no la van a perder pero si buscan afectar y dañar su santificación y esto es lo que hay que proteger y el único persona que puede alimentarnos que puede contradecir y de esta manera protegernos que puede denunciar a un falso maestro es un hombre de Dios que cumpla fielmente el requisito que Pablo le dice a Timoteo capítulo 1 versículo 9 retenedor la palabra de Dios fiel si no cumple este requisito somos oveja sin pastor le damos gracias señor por tu palabra que tú nos dejas con un propósito bien claro y preciso señor buscar maestros señor que nos enseñen fielmente la palabra de Dios que nos guíen que nos estén al lado nuestro señor para aconsejarnos animarnos señalar los caminos siempre con Biblia en manos señor aplicando correctamente las escrituras señor te pedimos que nosotros no andemos como niños fluctuantes sino seamos deseosos también de ser alimentados y crecer espiritualmente crecer con alimentos sólidos señor lo necesitamos señor para no caer en ningún tipo de error en algo tan delicado que es la verdad que tú nos has dejado señor en el santo nombre de tu hijo hijo Jesús te lo pedimos y oramos amén amén